Mientras un doble de Maradona espera cobrar por alguna foto, poca gente se interesa en sus servicios, en La Boca. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Este es el punto más popular en las visitas turísticas en el circuito bonaerense, pues este colorido barrio alberga el mítico estadio La Bombonera, del club atlético Boca Juniors. Pese a ser feriado, se evidencia que hay poca gente, pues Argentina vive un cambio que ha profundizado la crisis económica, política y social, que empezó con el aumento de todo, hoy llamado tarifazo. La Boca es el centro de llegada de miles de turistas a Buenos Aires. Sin embargo, este número parece haberse reducido en esta época. Algunos afirman que el problema se debe a que el país se ha vuelto más caro. ¿Ha crecido el turismo en este tiempo o ha bajado el turismo? Y en el último año ha bajado bastante. ¿Ha bajado bastante? ¿Cuánto es bastante? ¿A la mitad? Y 30, sí, 30 por ciento, 40 por la caída de Brasil, que influye en el turismo receptivo local. Estamos caros, estamos caros. Ojalá que cambie. Argentina está caro, con creciente inflación y desempleo. Es la era de Macri en el gobierno y a 15 meses lo que más crece es la miseria y carestía. Es un cambio, pero no el ofrecido en campaña. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Mauricio Macri ofreció pobreza cero en su campaña y ofertas sobre millones de empleos y que nadie perdería lo que ya tenía. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Lo cierto es que hoy en día los argentinos lo están perdiendo todo, pues en los primeros actos de gobierno Macri disparó la inflación y el país se empobreció de la noche a la mañana. Cambiemos. Cambiemos. La oferta de campaña se diluyó inmediatamente. La promesa de pobreza cero fue defraudada. Tiene que caminar hacia la pobreza cero. La labor del ministerio se orientará a contribuir con la meta de pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Nada de pobreza cero. Más bien grandes despidos y devaluación que ahondan más las diferencias. El dinero no vale nada. ¡Pobreza cero! Es decir que el objetivo de pobreza cero, primero, ha quedado como otra promesa de campaña que el mismo gobierno ha admitido que no se va a cumplir. Y en segundo lugar, están haciendo todo lo contrario a la pobreza cero. La población esperó que continúe la política económica que había sacado al 47% de argentinos de la pobreza, según lo reporta la Universidad de Buenos Aires, durante el gobierno kirchnerista. Sin embargo, el panorama cambió. En el primer año de Macri hay un millón y medio de nuevos pobres, 600 mil indigentes y un subempleo creciente por los despidos. Sin embargo, la política económica del presidente Macri se ha traducido en un creciente desempleo, que en Argentina afecta a cerca de un millón 200 mil personas, según el oficial INDEC. Y creció de 5.9 a 9,3% de la población. Es la cifra más alta en los últimos 10 años. Yo soy una de las damnificadas directamente. Yo me quedé sin trabajo en este último periodo. Estoy endeudada. No puedo hacer frente a mis gastos normales. De un departamento de clase media argentina, en un barrio normal, departamento de 45 metros cuadrados. Ha crecido la venta de champán y la venta de los autos de alta gama y ha caído el consumo de leche y carne en los sectores populares. Eso es un indicador muy claro de una situación que crece, donde cada vez los sectores ricos se benefician y los sectores más humildes y del sector del trabajo van teniendo una pérdida de derechos cotidianamente. Es que la crisis se ha tornado tan grave que comprar algo tan básico como el pan es inalcanzable. Hoy cuesta el doble. Subió de un día para el otro. Así, se encareció terriblemente este producto de primera necesidad y que muchas veces suele ser la única comida al día. Bueno, el pan aumentó a 50 pesos acá en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Y estaba a 20, 25 pesos en la mayoría de las panaderías, así que calculamos que un 100, 110% de aumento. Que el pan aumenta, como aumenta el aceite, porque se vende afuera y no se protege el mercado interno. El gobierno está, por supuesto, gobernando para los ricos. Entonces, la suba repercute en todos, en todos. Pan, en lo que sea, en general. Otros aumentos fuertes fueron agua al 375%, gas hasta el 300%, transporte 100%, electricidad hasta el 700%. Es el tarifazo argentino. La carne también está cara, pero creo yo que no aumentó tanto como las otras cosas. Por ahí ahora no se nota tanto lo cara que está la carne. También el subte, el subterráneo o metro, subió de valor. La tarjeta cuesta 25 pesos, es decir, algo más de un dólar y medio. Así, la población sintió un impacto profundo con el aumento de precios. Pero el gobierno advierte que no será el único, por lo que no lo consideran un shock. Esto significa que lo peor está por venir. Nuevos aumentos en la canasta básica que ya se sitúa en 13.520 pesos. Es decir, cerca de 900 dólares, que es inalcanzable para los sueldos generales. La pobreza cero dista mucho de ser una realidad. La única forma de llegar a la pobreza cero en este contexto es que desaparezcan los pobres. Digo, no hay otra manera. Es una economía que expulsa gente, no que integra gente. Entonces, la pobreza cero tiene que ser el principal objetivo y no un eslogan de campaña. Continuamos por Buenos Aires y en las calles un panorama terrible. Familias enteras que viven y duermen en las aceras sin techo y sin hogar. No son mendigos, no están pidiendo caridad. Son gente en muchos casos que eran de clase media, pero luego no pudieron pagar los arriendos o aún mucho peor, no pueden ni siquiera pagar el transporte a sus hogares, en la lejana periferia. Así que con sus muebles de sala y colchones de sus camas, viven en las calles. Este fenómeno urbano era mínimo y casi invisible, y se trataba de personas solitarias, dependientes de alguna sustancia. Hoy en cambio son la familia entera, el padre, la madre y sus pequeños, quienes viven en las aceras, en la interperie, sin fuentes de empleo, sin ocupación, no tienen alternativas. Este hombre a veces trabaja de electricista, le gusta leer y espera alguna transformación. Votó por Macri por el anhelado cambio, que hasta ahora solo ha profundizado su miseria. Todos los días aumenta, 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 aumenta. ¿Todos los días aumenta algo? Aumenta algo, y con eso te digo todo. Uno no es tonto caer en un cato, uno se da cuenta la vida loca. El que gana 10.000 pesos no lo alcanza para nada, entonces tendríamos que ver un poco más parejo que el sueldo sea algo acorde a lo que está la vida. La verdad no entiendo mucho de política, tampoco estoy muy metida, pero no considero que estemos bien, que el país esté bien. Con mi sueldo estatal no puedo pagar nada, no puedo pagar nada. Ahora, el año que viene me pasa que me voy a tener que ir para el conurbano, porque acá en Capital está cerca del laburo, no lo puedo costear. Las cosas del colegio de los chicos, no podés comprar. Comprar las cosas del colegio de los chicos te quedas sin comer un mes. Es así, no, no, es un país, no creo que llegue a terminar el mandato Macri, la verdad, sinceramente. Y es así, ante la mirada diferente, la pobreza se extiende en las calles de Argentina, sin saber cuántos de ellos entran a vivir en la calle, producto de la destrucción del empleo y políticas sociales, que cada vez desaparecen o se descontinúan. Hambre cero en la Argentina no existe. Es más, desde que asumió Macri, crecieron la pobreza en la Argentina. A niveles que no lo conocíamos en los últimos 10 años. Después, no generó un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo no se generó en la Argentina. No es que estamos hablando, no, generaron un porciento, dos, no, uno. Lo que tuvimos fueron casi 400.000 despidos, del sector privado y del sector público. Y aunque Maradona en la boca, logró la foto con la turista, y alguna moneda para el día, es un desempleado más que vive de su temporal parecido. Pero en poco tiempo, esa feliz coincidencia terminará, y sin empleos a la vista, la crisis profundizará la desigualdad del ofrecido cambio que nunca llegó.